y si bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a un gameplay mas de alien insolation que viene siendo la parte numero 15 dice cierra el area de servidores y bueno pues vamos a ver de que se trata esto señores vamos a ver que es lo que nos depara el destino porque la verdad es que estamos sufriendo muchisimo con este mendigo alien a ver puerta cerrada no se hacia donde tenemos que tener que ir pero creo que es hacia la parte de alla yo espero la verdad que no este encontremos muchisimas ay wey se escucha el alien no mames no encontremos muchas dificultades como ya las venimos ay wey no mames son tal puto alien ok no mames a ver es para alla si es para alla a ver si podemos abrir aqui puerta cerrada no mames no me digas esto no me digas esto a ver y si bajamos por esta parte creen que había una puerta por aqui miren aqui esta una puerta pero esta trancada osea que aqui ve un wey que onda wey no mames no mames donde esta ese wey ahi anda ahi anda ahi anda ahi anda ahi anda ahi ok aqui sal wey ahi anda el alien vamos por no vamos por parte correcta a ver aca abro una alguna puerta o algo enviando informe a apolo especia no identificada vamonos 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 no mames hacia donde tenemos que ir creo que vamos por buen camino eh creo que vamos por buen camino eh ay no puede ser mendigual y nos trae a soleado el wey pensé que no me habia visto el wey y se hizo se hizo pendejo a ver ok he preparado el cierre de emergencia en el terminal del area de servidores tienes que activarlo y salir de ahi pues donde esta el pinche cierre del servidor o sera por el otro lado ya habia venido a esa area yo o no no mames yo ya habia ido a esa area pero donde fregados esta pero donde fregados esta donde fregados esta esta area de servidores siempre reconocer a un androide amigo y si me voy hasta aca no estará por la parte de abajo no estará por la parte de abajo ok yo voy a apostar a que esta por estos rumbo no me voy a llegar hasta alla y si no pues vamos a empezar de nuevo ah no pero yo cerre esa parte ok entonces tengo que llegar al area de servidores por otro lado ay 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 ok no era por ahi no era por ahi tenemos que ir al area de servidores por donde cojones tenemos que ir si 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 ya se que me sirve wey si no mames me estan haciendo mierda puerta cerrada y no me estan haciendo mierda ahi ahi no no ahi 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 Ok, creo que ya vamos avanzando A ver, ojalá vayamos por... No mames ¿Dónde está este güey? ¿Pero acá qué hay? No, güey, tenemos que salir por ahí Y este güey anda todo lo que... No, son tal güey Ok Tenemos que ir, no es por allá No más, pero allá está el pinche Allen A todo lo que da No mames, no mames ¿Qué podemos hacer? Subete güey, subete Enviando informe a Oto Especial no identificada Vamos, vamos Ahí vamos, ahí vamos Sí, vamos correcto Sí, y dice que por aquí yo pienso que tenemos que girar a la derecha No mames, salimos donde mismo Bueno, no Bueno, no checamos si aquella puerta se podía abrir Es que sí tenemos que ir ahí Pero ¿por dónde? No veo modo No veo modo Ok, vamos ahí, vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué pedo con eso? De seguro tengo que desactivarlo aquí, ¿no? Si, a huevo La madre Bien No mames Escapa del núcleo del servidor ¡Esta madre! O sea, me hizo venir aquí para decirme que siempre no No servía esa madre Y no me digas que voy a volver a empezar Ok, vamos Más o menos ya dominamos esta partecita Tenemos que ir hacia Ok, ok Ok, a ver, entonces ahora nos vamos a meter por ahí Y vamos a ir directamente a lo que nos truje He preparado el cierre de emergencia en el terminal del área de servidores Tienes que activarlo y salir de ahí Mantendré la salida abierta hasta que salgas Y cerraré la trama Ok, vamos, vamos Vamos a esperar a agarrar mi madre, vamos A ver, es por aquí Hola, sí A nosotros se despedían Ok, ok, ahí vamos, ahí vamos Tenemos que lograr hacer una ruta pues Para poder ya accesar rápidamente Si es por aquí pero le vamos a llegar por arriba de aquel lado me parece Cuidado con el pequeño detalle de los proyectos más ambiciosos se ha perdido No, 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 no Ok, vamos a ver, estamos nerviosos Tiene el dengue esa madre Otra mamada Ok, ya estamos Emergencia detectada en la estación A ver Tenemos que ir para allá pero no hay ninguna Si vamos hacia aquel lado Podemos regresar a grabar Pero está cerrada esa madre Ricardo, alguna novedad Necesito más tiempo No tengo más tiempo Vale, vale, ya está Sal de ahí repli, vamos Ok, vamos Ahora no mames ¿Por dónde vamos a ir? Por este lado me parece Rápido wey Ojalá 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 La barba Sufrimos muchísimo ok 7789 77.89 77.89 77.89 No mames, aquí está para grabar. Yeah, a huevo. ¿Dónde tenemos que ir? Escapa del núcleo del servidor. No mames, ya escapamos. No mames, es hacia aquel lado. ¿Hay forma de juntarnos hacia aquel lado? ¡Hasta madre! Entonces tenemos que ir hacia aquel lado, ¿no? Ok, creo que no era por aquí. Más sin embargo nos abrieron aquí para grabar. Creo yo, no sé. 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 Te sigue hasta ahí y podremos atraparlo. Rick Lee, Ricardo. No podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. Coge el asesor hasta el germini, ¿dónde está esa madre? Ok, yo encantadísimo de irme a la fregada, créanme. Y no se te ha perdido nada. Lárgate, lo digo muy en serio. Date la vuelta. Es la última vez que le fiole a alguien en este sitio. ¿Eh? A ver... No es nada. No mames, qué pedo. Qué pedo contigo. Por ojetes. Ahora me voy a curar. Muy bien, pinche alien. Hasta que me hizo un par, güey. Ahí está el asesor. Ahí está el asesor. Agú, vete la fregada. Ahí estaba un güey. Ahí está. Ahí, güey. Ahí venía con ese güey. Ay, cabrón. No mames. No mames. Está poniendo hardcore la cosa. A ver, ahora qué chingados nos va a seguir el Mandy Wallian. Estoy en Gemini, Wates. Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga. Pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. Entonces, cabrón. ¿A qué chingados? Restablece el acceso. Ahí anda este hijo de la chingada. Bueno, señores. Yo pienso que aquí le vamos a parar. Porque la verdad ya fue mucho sufrimiento. Y en el siguiente capítulo restableceremos la energía. ¿No, señores? Yo soy su amigo Pichu Games. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. No olviden dejar su like. Y chequenme la encuestita que está aquí abajo en la descripción, señores. Adiós. Adiós.